El Museo Histórico Mauricio Fandemare se debe a la Universidad. Es la Universidad la que se crea en primera instancia en la década de los 50 a propósito de los vecinos de la ciudad de Valdivia que reclaman, que exigen tener un espacio de formación superior. Mauricio Fandemare es un periodista de profesión y de pasión, se dedicó al mundo del patrimonio, al mundo de la arqueología. Como este es un territorio prácticamente virgen desde el punto de vista de la investigación histórica y arqueológica, tuvo un gran campo que cubrir. Por lo tanto, Mauricio Fandemare recorría la región de Mara Cordillera. Hemos iniciado un trabajo de conformación de redes en el que ya llevamos muchos años trabajando. Y operamos con estas lógicas de asociatividad, tanto a nivel local como a nivel comunal, regional. Y ahora, hace poco, estamos trabajando también en nuestros vínculos internacionales. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y hacer una especie de sistematización? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Quién lo que escribía? ¿En qué días? ¿En qué lenguaje? ¿En qué lenguaje? Lo que se llama, es la documentación de Rudolf Amandus Filippi. El famoso científico de Alemania y Chile, que se convirtió de Alemania en Chile y vivió la vida en Chile en Santiago. Y esto se pertenece a él. Y creo que el resultado de mi investigación puede ser, que ya me recuerdo mucha información de las letras, y la información que no es conocida o no es tan conocida, puede ser incluida en la exhibición. Porque el museo histórico muestra la vida de Alemania, que vinieron a Chile, que hicieron la colonización, que vivían en Chile en el siglo XIX y en el siglo XX. Así que la información que me recuerdo de las letras, de las diarias, puede ser colocada o incluida, puede ser cambiada, puede ser mejor. Y esto es también lo que puede ser útil o finalmente puede ser usado, no solo para saber cómo era, pero también para ponerlo en cosas concretas en el museo. Cuando llegué, una de las colecciones que más visible estaba, porque estaba sobre los muebles, es la colección textil. Entonces, a partir de eso comencé a encontrarle un poco de interés por la variedad que había, y me puse a buscar qué cosas teníamos. Hice como un primer catastro, donde pudimos identificar que habían colecciones históricas textiles, colecciones litúrgicas textiles, etnográficas y también de accesorios. Poner en valor la colección y hacerla visible para la comunidad. No solo universidad, sino que también la comunidad valdiviana y a lo largo de la región. Ya que esta colección no se conformó solamente por pertenecer a Valdivia y a las familias alemanas, por ejemplo, sino que el primer director del Museo Histórico, que es Mauricio Fandemale, él hizo un recorrido a lo largo del territorio y fue recogiendo todas estas piezas de misiones, de comunidades mapuche, de la cordillera, de diferentes lugares. Entonces, nos dimos cuenta de que todas estas piezas transitaron a través del territorio y llegaron hasta acá. Mi nombre es Isabel del Carmen Revero Quilacán. Vengo de la comunidad de Guillo-Mallín, Malalwe, comuna de Lanco. Mi abuelita me crió, donde me entregó toda la sabiduría del cupal, en este caso de las joyas. Y siempre mi labor mío, mi deber mío es continuar replicando ese aprendizaje. Hicimos todo un registro de joyas. También me ayudó muchísimo a conocer, porque yo te traigo el conocimiento del significado de las joyas, no sé quizás de pronto reconocer una joya bruta en sí. Por ejemplo, ordenar el juego de joyas, en este caso del vestuario de la mujer mapuche, que es lo más completo que hay, que se compone de 14 piezas. Me di cuenta que acá en este museo se rescata y se resguarda muy bien. De verdad como un tesoro por el cuidado, por el tratado, por la limpieza que se le dio en su momento. Estamos trabajando en el desarrollo de una nueva museografía. Y como ustedes probablemente ya lo han visto, nosotros hemos, hace un par de años, iniciado la creación de museografías con una vocación más participativa, en virtud justamente de nuestro trabajo en redes, contribuir a la narración de una historia. Y esa historia, ojalá sea lo más transversal posible y que sea lo más inclusiva posible al incluir la diversidad de experiencias de los actores sociales. No es uno solo el que escribe la historia. En ese sentido esperamos poder construir una museografía que tenga ese carácter, que sea polifónica. En ese sentido esperamos poder construir una actores y contactores. ¡Así, gracias, saludos! En ese sentido esperamos poder construir una superación más jam que puedanbesar a la hallow инт mensaje. Entonces, vamos a darle lanes a las semanas que el cuerpo se lez fue realizó recientementeANE en las comidas deyer. Luego nos contagiousan neutrales necesarios con la Maybell.